Con la participación de 250 habitantes de nueve municipios de Quintana Roo, se realizó ayer los Juegos Estatales Deportivos y Culturales de las Personas Mayores en el Centro de Alto Rendimiento de Cancún. En este evento, la presidenta del Sistema Estatal, DIF Quintana Roo, Gaby Rejón de Joaquín, reiteró su compromiso de atender las necesidades de las personas adultas mayores para que tengan más y mejores oportunidades de una vida plena.